Pasamos ahora a la palabra, a la siguiente ponente, tenemos a la doctora Rosa Amelia Levano Sarmiento de la Duet UAP Perú, que nos va a presentar la ponencia Evaluación para el Desarrollo Humano y Educativo en Educación a Distancia. Me voy a permitir compartirles un poco sobre la reseña curricular de la doctora Rosa Levano, quien es psicóloga, magíster en docencia universitaria y doctora en ciencias de la educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Iballe, con diplomado en asesoría de tesis. Ha sido docente de diversas universidades a nivel nacional en pregrado y en posgrado en la Universidad César Vallejo, en la maestría de psicología educativa, en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, impartiendo cursos de psicología y metodología de la investigación. Es autora de diversos textos universitarios, artículos periodísticos en temática relacionada a la psicología. Actualmente es docente a tiempo completo de la Universidad Alas Peruanas de la Escuela Académico Profesional de Psicología Humana Duet, responsable de impartir cátedra en cursos de psicología. Doctora, le cedemos la palabra, igual que al doctor Becerra, en el chat le avisaré cinco minutos antes. Hay 20 minutos para su ponencia y tener así oportunidad de responder algunas de las preguntas que los asistentes puedan realizar. Adelante. Doctora Rosa Levano, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando. Muy agradecida doctora por la presentación. Tenga ustedes buenas tardes. Mi reconocimiento a las autoridades que han hecho posible este evento y a todas y todos los participantes al primer congreso virtual latinoamericano de formación de psicólogos mediada por la tecnología. Dissertaré el tema, la evaluación para el desarrollo humano y educativo en educación a distancia. Y la evaluación para el desarrollo humano y educativo en educación. Bien, vamos a empezar haciendo una introducción al tema de educación. Y es que la educación es la clave para el desarrollo humano es la clave para el desarrollo humano. Pero no solamente abocada al tema económico, porque al parecer tenemos dentro de nuestro inconsciente que nosotros nos vamos a educar para mejorar nuestra calidad económica, para tener dinero y para darnos ciertos gustos materiales y gustos materiales. Y es allí donde queda la ilusión. Sin embargo, faltaría algo muy importante en el pensamiento del ser humano, que es la preparación que nos puede dar la educación en otras dimensiones. En la dimensión social, la dimensión política, económica, cultural, científica y de ambiente, que son importantes para el desarrollo integral de la persona. Además que tenemos que pensar que la educación nos tiene que insertar en un mundo donde hay tantos problemas que nosotros tenemos que dar respuesta a esos problemas. La educación contribuye al desarrollo sostenible y el progreso del conjunto de la sociedad a través de formar entonces profesionales altamente cualificados y ciudadanos responsables. Esta sería pues la educación que nosotros queremos con relación a la educación a distancia, que es una modalidad relativamente nueva, una modalidad educativa que provee a los estudiantes los insumos necesarios para que puedan gestionar sus procesos de aprendizaje. Y regulen a su ritmo el currículo, superando el tiempo y el espacio, porque no se requiere su presencia ni la del docente en un mismo momento, en un mismo espacio para el acto educativo. Además, teniendo en cuenta que a la modalidad virtual acuden todas aquellas personas que por voluntad propia lo han elegido para poder cumplir con su trabajo y con la educación al mismo tiempo. Y además también porque es muy posible que las personas mayores también apuesten por esta modalidad educativa. Responde entonces esta educación a distancia a un aprendizaje constructivista. Este aprendizaje constructivista potencia y en todo momento tiene en cuenta al estudiante. El estudiante vendría a ser el verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje. Él tiene que aprender a utilizar todas esas habilidades cognitivas que le son propias para poder manejar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo basado en los principios de responsabilidad que lo lleva a poder trabajar en esos horarios flexibles, poder controlar sus ritmos de trabajo y poder encontrar un equilibrio entre los estudios y lo que él viene haciendo. Y esto a su vez lo lleva al autocontrol. Controlar sus aprendizajes. Estar pendiente de sus actividades de autoevaluación que él debe de realizar, ya que nadie lo obliga a estudiar. Debe estar pendiente a esa autoevaluación que tiene que hacer para ver si es que está respondiendo a las exigencias de una educación a distancia. Dentro de todo este mundo de la educación y de la educación virtual, tenemos algo que no podemos evitar. que es una herramienta importante del maestro, que es la evaluación. Y que la evaluación es un proceso permanente. Nosotros ya hemos cambiado ese criterio que teníamos de la evaluación hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía queda en nosotros, en nuestro inconsciente, que evaluamos cuantitativamente cuando terminamos un proceso educativo para dar una opinión desfavorable o desfavorable, dejalado o aprobado. Y la evaluación es un proceso de comunicación, es un proceso de reflexión sobre los procesos mismos del aprendizaje y los resultados de éste. Esos resultados que tenemos que utilizar no para sancionar, no para castigar, sino por el contrario, para retroalimentar los aprendizajes. La evaluación es formativa e integral dentro de este enfoque de competencias. En este sentido, se orienta a mejorar los procesos. Y se ajusta a las características y necesidades de los estudiantes. Consideramos también la evaluación como un proceso holístico. En educación, la evaluación comprende todo. Y últimamente, en nuestro medio, con un fuerte componente cualitativo. Sabemos que la evaluación se lleva a cabo en los diferentes momentos del proceso formativo. Y este proceso formativo es responsabilidad del docente. Este proceso se da en una sesión de aprendizaje. Entonces, esa sesión de enseñanza-aprendizaje tiene que estar muy bien diseñada para poder evaluar a los estudiantes. Entonces, implica también en su desarrollo una evaluación diagnóstica de proceso y de salida, como muchas veces le llamamos. Que tiene que ver, nuevamente repito, con la sesión misma del aprendizaje, donde el maestro juega un papel importantísimo en la formación de los nuevos aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? Nos preguntamos a veces porque estamos en una sociedad cambiante y nos preguntamos, ¿se modificó la forma de enseñanza-aprendizaje? Es que sí, se viene modificando la forma de enseñanza-aprendizaje. Y en las últimas décadas se modifica tanto, cambia tanto, que desconcierta al maestro. Pasamos de una educación basada en el gasto a una educación centrada en la inversión. Y lógico que se tienen que mover todos los cimientos de la educación para poder retomar y para poder analizar de qué manera puedo ofrecer los aprendizajes a los estudiantes y cómo los vamos a evaluar. ¿Cómo genera el ser humano formas de aprendizaje que permitan la apropiación de los aprendizajes? Esta es una pregunta que también nos preguntamos los maestros que estamos en aula, ya sea en la educación básica regular o la educación superior. Y es que es la tarea del maestro. Si bien es cierto que los alumnos vienen a la escuela con conocimientos previos, pero el rol del maestro radica en potenciar los aprendizajes. Y cuando hablamos de la forma de potenciar los aprendizajes, entonces nos preguntamos qué atender, la conducta, los desempeños, las estructuras cognitivas, la forma de interacción social, la formación integral del sujeto y todo tenemos que atenderlo, todo. Y tenemos que planificar nuestras sesiones de enseñanza-aprendizaje para poder lograr abarcar todas estas áreas y poderlas evaluar en proceso. Lógico que el maestro tiene muchas dudas. Por ejemplo, cómo enseñar, cómo evaluar, cuál es el proyecto cultural al que se apuesta, teniendo en cuenta que la cultura es el conjunto de conocimientos no específicos, de conocimientos cognitivos del contexto que tiene que asimilar un estudiante. En ese sentido, tenemos que analizar todos estos problemas macros que ocurren en el entorno del estudiante para dar respuesta a esta sola pregunta. Y por ahí nos preguntamos, y ahora qué privilegiar, ¿no? Contenidos, aprendizajes, procesos. ¿Qué posibilita lo que yo estoy enseñando? Hombres autónomos, hombres dependientes. ¿Para eso voy a enseñar? ¿A qué apunta a la formación de sujetos especializados en un saber? ¿En la formación de individuos integrales? Es decir, el maestro tiene que analizar todas estas situaciones en una situación tan importante como es la evaluación y el impartir nuevos aprendizajes. Y tenemos que construir los aprendizajes. Y no solamente los tenemos que construir en el aula, tenemos que recurrir a las teorías, tenemos que recurrir al entorno, tenemos que recurrir a otros agentes que nos pueden apoyar. Y por último, no es una tarea muy fácil para el maestro la evaluación. En el Perú tenemos el 20% de NINIS, personas que ni estudian ni trabajan. En el INEI 2010, 2016. Entonces nos preguntamos qué hacemos, cómo evaluamos. Y de la evaluación, de la enseñanza, aprendizaje, de la evaluación, nosotros vamos a extraer los futuros hombres y mujeres del mañana. De nosotros depende, ¿no? Que estas personas sean de bien o lamentablemente, como sabemos escuchar ahora, la corrupción gana y le echan la culpa a la escuela. Muy bien. La evaluación a distancia es una herramienta que le permite al estudiante tener una mayor y mejor comprensión de sus propias competencias y el progreso en el proceso en el cual son calificados. La evaluación a distancia involucra conocer qué aprendemos a nuestra manera, a nuestro manejo del tiempo, a nuestras formas y contextos diferentes, con intereses totalmente distintos. Y aquí tenemos que potenciar las inteligencias múltiples. Que son importantes para el desarrollo del ser humano. El alumno debe conocer cómo se le está evaluando, de qué manera se le evalúa, cómo se va a obtener su promedio. ¿Qué evaluamos desde que empezamos la tutoría? ¿Cómo distribuimos el tiempo para evaluar esas competencias en inicio, proceso y salida? De tal manera que debe adaptarse al educando, la evaluación a distancia, darle la ayuda que él merece, el refuerzo, reorientar la planificación. Yo creo que es importante la planificación de los aprendizajes para poder distribuir el tiempo en un proceso de diálogo, comprensión y mejora que revierta al final positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, optimizando los aprendizajes del estudiante. ¿Qué criterios básicos de evaluación en educación a distancia tenemos? Las capacidades intelectuales y procedimentales y las capacidades intelectuales que consiste en parte a evaluar el modo en que el educando analiza y revalora el material, organiza los contenidos del curso en función a una perspectiva propia, a una meta propia, a dónde él está caminando. Pero nosotros tenemos que guiarlo en ese camino para que él conozca, sepa cuál es su perspectiva o apoyarlo en la perspectiva que él ha elegido para ver si es que está caminando adecuadamente hacia los objetivos propuestos. Por otro lado, también evaluar aspectos cognitivos como memoria lógica, comprensiva, razonamientos, inductivos, deductivos, y el sentido lógico, el sentido crítico y la transferencia de lo aprendido, que no solamente una educación cara a cara se va a dar, tenemos que también aplicarlo en las sesiones de evaluación virtual. Y por otro lado, las capacidades procedimentales en la cual el alumno tiene que estar inmerso en la comprensión y la selección de la información, responder a las preguntas, extraer ideas, sintetizar lo leído, que son tareas que tiene que acostumbrarse a hacerlo y asimilar esos contenidos, para que puedan ser parte de su repertorio cognitivo, conductual. Y por otro lado, también la expresión escrita, ya que los párrafos tienen sentido y cada uno aporta ideas, argumentaciones bien sustentadas con una secuencia lógica para poder nosotros ver que el alumno está aprendiendo. Trabajamos con un enfoque por competencias y es una política educativa, al menos en mi país, parte de la ley 28044, la ley general de educación, y el aprendizaje que se inicia desde los cero años y va articulándose hasta la educación superior. En ese sentido, la competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Esto en el diseño curricular peruano, en la página 29. Las competencias están formadas por capacidades, que son los conocimientos, los pilares de la educación, saber hacer y saber actitudes, convivir y ser una persona con valores. Bueno, nosotros tendríamos que abocarnos a las competencias genéricas, más que a las competencias específicas están dadas, los alumnos están más preocupados por las competencias específicas, pero las competencias genéricas, que son aquellas que lo ayudan a relacionarse con las demás personas, como que están un poco desde mi punto de vista, desde mi percepción, dejadas un poco, que debemos retomarlas, que debemos centrarnos más en esas competencias, porque son las que le van a abrir las puertas a los estudiantes. Y en educación a distancia, nosotros también nos abocamos a cómo evaluar, evaluamos una evaluación formativa. La evaluación formativa, que se inicia con un diagnóstico, un proceso y una salida, y que en todo este escenario que implica una sesión de enseñanza-aprendizaje, en todas tiene que haber una evaluación, la evaluación del desempeño del estudiante. Y es que, al inicio, nosotros tenemos que observar al alumno, recoger sus saberes previos, generar preguntas, generar un espacio de identificación, que no dista mucho de la educación básica regular, que con otras terminologías lo adaptamos a la educación superior. Y en la educación en proceso, esas evaluaciones que hacemos nosotros en el aula, le brindamos a esa evaluación en aula, esa evaluación del desempeño, los aportes del trabajo académico, los aportes en tutorías, los aportes que nos brindan los materiales educativos, para que en la evaluación sumativa de salida, nosotros, cuando ya estamos despidiéndonos de los alumnos, concluyamos con reflexiones, explicaciones, comentarios, acerca de los nuevos aprendizajes. Bien, entonces, todo es un diálogo, una comunicación, además de los contenidos que tenemos que darle al estudiante. Bueno, nuestro trabajo en la DUET, cada día está más interesante, se mejora, a veces se complica para nosotros, pero la capacitación que se presenta en la universidad es constante, y nosotros podemos actualizar también nuestros conocimientos, contamos con el campus virtual, los foros, blogs, sala de conversación, auto-evaluaciones, webografías, lecturas, bibliotecas, y, por otro lado, los alumnos trabajan e investigan, aplican trabajos de experimentación, trabajos de aplicación, lo recogemos a través del trabajo académico. Aplicamos pruebas escritas, orales, todo esto tiene, pues, ya un tratamiento, un tratamiento se promedia con las notas del trabajo académico, y tenemos ya la nota del alumno, pero eso no quiere decir que solamente la evaluación sea cuantitativa, sino que nosotros también aportamos allí todo la observación que hemos hecho en el aula del desempeño del estudiante, porque nosotros en las tutorías recogemos la participación de los alumnos, el comentario, los aportes, y todas aquellas ideas, opiniones que tienen los alumnos para poder contribuir con el aprendizaje, y nosotros estamos evaluando su participación del estudiante. Bien, ¿por qué evaluamos en competencias? Vivimos en una sociedad en constante cambio, una sociedad del conocimiento, una sociedad de la información, flexible, compleja, inestable, tecnológica, y cambia constantemente. De allí que los estudiosos, los investigadores, realizan una serie de estudios, y, perdón, y nos vemos de repente inmersos dentro de la evaluación por competencias, gracias a Chul, gracias a Becker, que estudiaron el capital humano. Entonces, se orientan en una educación orientada al ámbito laboral. Es así como Jack DeLore, también en 1994, toma el currículo, el currículo, el diseño curricular, como le llamamos nosotros, y el currículo para todos, para que se ordenen los contenidos educativos, de acuerdo a las competencias que deben lograr los estudiantes dentro de la sesión de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos tienen que aprender competencias. En la universidad, con mayor razón, el estudio tiene que estar orientado a las competencias laborales. En la universidad, las competencias laborales, y luego el alumno egresa a un mundo laboral. El alumno tiene que saber hacer, saber conocimientos, saber ser una persona, y saber convivir con los demás. Y estar preparado para las exigencias, como hemos dicho, de este mundo tan cambiante, y de este mundo tan exigente y tan complejo. Aterrizaremos en lo que es el desarrollo humano. El desarrollo es el desarrollo de las personas mediante la creación de las capacidades humanas. es desarrollar capacidades para poder orientarse asertivamente dentro de una sociedad competitiva. Es un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas. Un médico que sabe operar tiene que comunicar a su paciente asertivamente el pronóstico de la operación. Si el médico no tiene habilidades comunicativas, pues causará un problema en los familiares. El desarrollo humano, el estudiante, adquiere más capacidades y tiene mayores posibilidades de utilizarla cuando hay un desarrollo de sus capacidades, sus habilidades y su destreza, que lo lleva al desarrollo humano. Por otro lado, el crecimiento económico es importante. Al empezar, referí que estudiábamos, estábamos orientados a una carrera profesional, por el hecho de que vamos a ganar más, vamos a tener un auto, vamos a tener todos los bienes materiales. Sí es cierto, si nosotros podemos manejar bien la educación, podemos lograr todos los bienes materiales que nosotros anhelamos. Pero los expertos dicen que no es esa la meta última. Yo creo que la meta última es también hacer el bien, preocuparnos preocuparnos por nuestra sociedad, por lo que está pasando en nuestra sociedad en el ámbito político, cultural, social, investigativo también y tecnológico. en ese sentido yo creo que la evaluación de los aprendizajes es una tarea de todos, es una tarea del maestro, es una tarea de la comunidad, es una tarea de la misma universidad con la infraestructura, maestros, todo lo que se relaciona con el desarrollo armónico de nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Alevano por su presentación, ha sido muy interesante, ya tenemos varias preguntas, ha generado mucho interés entre los asistentes. No le escucho bien, le escucho un poco cortado. Me disculpa, tenemos preguntas, pero vamos ahorita a darle paso al siguiente ponente y al final recuperamos las preguntas que le presentan, se las voy a estar revisando y quizás así podemos preparar respuestas en conjunto, ¿me parece? gracias, gracias. Muchas gracias doctora. Gracias.